Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio. Aquí estamos después de dos allanamientos a los estudios de Esta Semana y de Confidencial para llevarle a ustedes toda la información de lo que ocurre en Nicaragua. Gracias por sintonizarnos a través de la señal de Radio Corporación, que nos escuchan también en Spotify y en nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nicaragua. Está con nosotros nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer, y buenos días a toda nuestra audiencia en Radio Corporación, en Spotify, a las personas que nos siguen también en las redes sociales de YouTube, Facebook, y también los que reciben nuestras informaciones a través de WhatsApp. Aquí estamos con el mejor periodismo investigativo de Confidencial y esta semana honrando nuestro compromiso de seguir informando, de seguir brindando información apegada a la verdad y también de seguir escuchando lo que la audiencia, lo que el público, lo que toda la ciudadanía tiene que contarnos, a nosotros los periodistas. Estamos en un momento crítico en el país donde se intenta aplastar la libertad de prensa y también la libertad de expresión. Y ciertamente en estos días hemos notado que existe mucho temor, existe mucha preocupación de parte de algunos ciudadanos de brindar información por temor a la represalia. Y sin embargo, la información no se ha, no ha cesado, no existe un apagón informativo como quisiera el régimen. Nosotros seguimos informando, informando y informando noticias que son de interés y que son de utilidad para la población. En estos días ha continuado en la Fiscalía de la República la presunta investigación contra periodistas, contra ciudadanos que han tenido alguna relación con fundaciones como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Fundación para el Desarrollo Económico Social, FUNIDES, acusada de presunción de lavado de dinero sin que el régimen haya presentado absolutamente ninguna prueba de que las actividades que desarrollan incurran en algún elemento de ilegalidad. Lo que está claro, cada vez de manera más evidente, es que hay un proceso en marcha de criminalización del ejercicio del periodismo. Cuando un periodista, y creo que ya existen varios casos que han sido testigos de este tipo de interrogatorio, se le llama a la Fiscalía y no se les pregunta por presuntos delitos que han cometido, se les pregunta sobre cómo se hace periodismo, sobre cómo un periodista independiente produce información, sobre cómo reportea, sobre qué tipo de contactos tiene con sus fuentes, sobre quiénes son esas fuentes, sobre quiénes son sus editores y de qué manera se decide lo que un medio de información publica y particularmente aquellas noticias que el gobierno está tratando de ocultar, lo que desde el poder se intenta negar, se intenta transmitir la idea de que nunca ocurrió. Bueno, para eso es el periodismo, para informar, para develar la verdad. Y eso no es un crimen, eso no es un delito. Y sin embargo, los fiscales del Ministerio Público están intimidando a periodistas, realizando interrogatorios en los que se invoca, y está detrás de estos interrogatorios, la amenaza de la llamada ley de ciberdelito, una ley que inventó algo que simplemente no existe, que son las supuestas noticias falsas, porque no se determina qué es una noticia falsa. Evidentemente, para el régimen es una noticia falsa la represión, porque insisten en negar que no hay presos políticos, que no han torturado, que no se produjo la masacre de abril, que no hay una persecución en Nicaragua, que no existe un Estado policial. Bueno, el régimen puede decir que eso es una noticia falsa, y un periodista podría ser investigado y amenazado de ir a la cárcel por publicar esa clase de información, sin embargo, la información se sigue publicando. Así se hace hoy periodismo en Nicaragua, en medio de ese clima, y se siguen publicando grandes historias, historias no solamente relacionadas a esta crisis de la represión, también en relación a la pandemia, también en relación a la manera en cómo sobreviven los ciudadanos, las empresas, los emprendedores, en este momento crítico que vive el país. Esta mañana se ha conocido desde Estados Unidos la publicación de una lista de funcionarios, políticos, empresarios y personalidades de El Salvador, Honduras y Guatemala, que han sido señalados por actos de corrupción y sancionados al amparo de una ley que se conoce en Estados Unidos como la ley Engel. Y uno pregunta, bueno, ¿por qué no se incluyen en esa indagación, en esa fiscalización sobre la corrupción en Centroamérica a Nicaragua? Y la respuesta es que la cobertura de la ley Engel para Nicaragua va a incorporarse dentro de la ley Renacer, una ley que ya está en proceso de aprobación en el Senado norteamericano y posteriormente en el Congreso norteamericano. Esto quiere decir que, aunque en Nicaragua la Fiscalía no investigue la corrupción, aunque la Corte Suprema de Justicia más bien sea cómplice de la corrupción, hay un proceso de fiscalización internacional en relación con la corrupción y eso es válido para la aplicación de la ley Engel y más adelante de la ley Renacer en Nicaragua, como también de la preocupación que existe en la Unión Europea, en la Organización de Estados Americanos, por dos factores principales. En primer lugar, las graves violaciones a los derechos humanos que se han documentado en Nicaragua, en segundo lugar, por la ruptura al orden constitucional y la ruptura a las normas democráticas, sobre las cuales Nicaragua simplemente suscribió convenios, suscribió convenios de Estado que no cambian de un año a otro y que tampoco cambian cuando cambia un gobierno. No es el Estado nicaragüense el que suscribe estos convenios, como es la Carta Democrática Interamericana, por la cual está siendo señalado el gobierno de Ortega de estarla violando. Y por el otro lado también hay una preocupación de fondo sobre el uso de los recursos públicos, sobre el tema de la corrupción. Todos estos temas están en la agenda internacional y por supuesto hay una preocupación, digamos, que está sobre la mesa que tiene que ver con el regreso a la libertad, la liberación de todos los presos políticos, la liberación de todos los rehenes, los 21 rehenes electorales que están detenidos y aislados en este momento. Sobre eso se está discutiendo ahora en la Organización de Estados Americanos, sobre eso se está discutiendo ahora también en la Unión Europea y particularmente en el Parlamento Europeo. Están con nosotros mis colegas, bueno, Elmer Rivas, Cindy Regidor, Octavio Enrique. Vamos a hablar sobre algunos de estos temas que están en el centro de la actualidad noticiosa. Empecemos con lo que se está debatiendo en el Parlamento Europeo. Cindy Regidor entrevistó ayer a una parlamentaria, europarlamentaria, Tilly Metz, que tiene una responsabilidad específica en las relaciones con Centroamérica y decía que hay un debate que ya se está programando para la próxima semana en la Unión Europea. Cindy, ¿qué es lo que está en discusión? ¿Existe ya algún proyecto de resolución de parte del Parlamento Europeo sobre estos temas y la crisis nicaragüense? Sí, es Carlos Fernando, ya los diferentes eurodiputados y eurodiputadas están trabajando en diferentes borradores de esta resolución para que sea discutida la próxima semana y finalmente acordar un solo texto que sería aprobado posiblemente el jueves 8 de julio. Es importante decir que no se trata de buscar votos o consensos porque han habido ya cuatro resoluciones del Parlamento Europeo en que se condena al régimen por sus acciones represivas y se brinda el respaldo a la población nicaragüense y a las víctimas de esa represión. Entonces, en ese sentido, se espera que de igual manera haya un consenso bastante generalizado y los suficientes votos como para aprobar esta resolución que condenaría especialmente la detención de los 21 rehenes políticos que hemos visto en el último mes además del llamado a unas elecciones libres y transparentes. La eurodiputada Tilly Metz anoche en el programa que tuvimos en nuestro canal de YouTube esta noche comentaba que necesitaba que esa resolución tuviese palabras claras condenando estas acciones del régimen Ortega Murillo. Esta sesión se está convocando para el martes podrían haber enmiendas, es decir, a mediados de la próxima semana miércoles o jueves se conocería esta decisión del Parlamento Europeo. Así es, se espera que para el día jueves esté esa resolución. La diputada Metz también comentó que parte del trabajo que hace ella y otros eurodiputados es reunirse con las víctimas o familiares de las víctimas de la represión. Ella esta semana sostuvo reuniones con Sociedad Civil Nicaragüense e inclusive con los familiares de los detenidos que se encuentran en la dirección de auxilio judicial y que no han podido ver a sus parientes. Están muy conscientes de la situación en Nicaragua. Explicaba que la situación en Nicaragua pues realmente tiene especial atención y en el caso particular de la diputada Tilly Metz ella considera que es el caso de Nicaragua el más preocupante sin duda en la región centroamericana por lo que ocurre actualmente. Esa es una de las iniciativas que a nivel del ámbito diplomático están en el tapete en torno a la crisis nicaragüense. No es la única, también hay otro carril, digamos, de debates que se está promoviendo en la Organización de Estados Americanos en el Congreso de los Estados Unidos. Yo aprovecho para invitarles a leer en Confidencial el artículo que se publica hoy de Manuel Orozco que se titula ¿Por qué debe movilizarse la comunidad internacional? Básicamente Orozco dice que en Nicaragua la discusión que hay en los próximos meses no es sobre las elecciones, no es sobre que si habrá o no elecciones y quién va a ganar esas elecciones, sino sobre la escalada represiva. Y lo que él dice es que la comunidad internacional debe movilizarse en torno al tema de prevenir el escalamiento de la violencia. No solamente la violencia policial, sino la violencia paramilitar, la violencia de los fanáticos, del orteguismo, de un régimen que está en crisis y que prácticamente está empujando en esa dirección. Elmer, los secuestrados, los rehenes, los 21 rehenes que están, bueno, 19 de ellos que están en el chipote, algunos han cumplido ya más de un mes en la cárcel, otros 25 días, 22 días. ¿Hay alguna señal de modificación del sistema actual que existe en este momento en el que no existe ningún contacto con sus familiares o con sus abogados? No existe ninguno. Todos los reos políticos, estos rehenes políticos, están totalmente aislados, a excepción de su hermana, la precandidata independiente Cristiana Chamorro. Muchos de los rehenes políticos, sus abogados, han introducido recursos de exhibición, pero han sido negados. Familiares, esposas de los rehenes políticos también han denunciado que no se les permite ni siquiera llegar a orar, llegar a rezar afuera de las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Nuevo Chipote. Así que están en total aislamiento. Cindy Regidor entrevistó ayer a Verónica Chávez, la periodista y esposa de Miguel Mora, que fue recapturado por segunda ocasión. Estuvo preso en 2019, fue capturado el 22 de diciembre de 2018, encarcelado durante seis meses. Y luego llegaron a su casa a las 10 de la noche sin ninguna orden judicial, lo capturaron y no se sabe nada de ellos. Simplemente una circular de la Policía Nacional dice que están en la Dirección de Auxilio Judicial, pero los familiares no tienen realmente certeza de que estén ahí. Mientras no los vean, no saben cómo están ni siquiera su condición de salud. Esta oleada represiva ha tenido un doble impacto en la vida nacional. en primer lugar, infundir una situación de temor generalizado, de indefensión total. Por el otro lado, bueno, es un zarpazo al proceso electoral desde el momento en que cinco precandidatos presidenciales están en la cárcel y prácticamente ya fueron inhibidos, ya fueron despojados de sus derechos políticos. Y por el otro lado, hay otro zarpazo a la resistencia cívica, es decir, al derecho, al reclamo de la población para reunirse, para movilizarse, para participar en distintos tipos de actividades. Sin embargo, esta semana se produjo un nuevo pronunciamiento del Partido Ciudadanos por la Libertad, incluso algunas horas después de que mi hermano Pedro Joaquín Chamorro había sido secuestrado. Pedro Joaquín Chamorro es fundador y forma parte del Partido C4L y en declaraciones que él había brindado a medios internacionales, había sugerido ante preguntas de los periodistas que estaría dispuesto también a asumir una precandidatura o una candidatura presidencial por parte de este partido. Sin embargo, a pesar de este proceso de descabezamiento del potencial liderazgo opositor en el campo electoral, el Partido C4L mantiene que se está preparando para ir a estas elecciones. Más adelante en el programa estará con nosotros Lester Alemán del Movimiento Juvenil aún que forma parte de la Alianza Cívica y también de la Alianza Ciudadana C4L. Pero, ¿qué justificación o qué explicación o qué expectativa tiene C4L para participar en este proceso electoral después de que ha sido descabezado el liderazgo de los cinco precandidatos electorales? La captura de estos cinco rehenes de estos precandidatos presidenciales precisamente apunta de que Ortega está dispuesto a inhibir a cualquiera que represente un peligro para su tercera reelección consecutiva. Fue el caso también de la captura sorpresiva de su hermano Pedro Joaquín Chamorro que simplemente respondió a la pregunta de un periodista que si tendría la disponibilidad en caso de que Ortega siguiera inhibiendo a más candidatos. Así que bueno C4L anunció el martes que abrirá su mecanismo para la inscripción de nuevos precandidatos que tengan la aspiración para entrar a la competencia política. Todavía no han terminado de anunciar cuál va a ser exactamente el mecanismo pero sí la expectativa que tienen es que ellos van a apostar hasta el fin hasta el 7 de noviembre hasta donde la dictadura realmente permita las condiciones para que puedan competir. Ellos están conscientemente están conscientes de que Ortega pretende anular la competencia política pero creen que la vía electoral es la única forma pacífica en este momento para ejercer presión y para poder derrotar a la dictadura. Ellos creen en la unidad en las urnas. La doctora Asunción Moreno decía ayer que ellos creen que si existe el voto masivo en las urnas el 7 de noviembre va a ser más difícil para el régimen poder ejecutar o perpetrar un fraude electoral y de esa manera si se da ese voto masivo luego de ahí si la dictadura se niega a reconocer la intención o la voluntad popular se emprenderá otro tipo de lucha después del 7 de noviembre sin embargo también están conscientes de que luego de la inscripción de los nuevos precandidatos presidenciales probablemente haya una nueva danza de inhibiciones así que están preparándose para eso están contra reloj tienen hasta el próximo 28 de julio para la inscripción oficial ya del candidato de la alianza ciudadanos por la libertad y sin embargo la pregunta es ¿es cierto que la gente se está preparando para ir a votar bajo estado policial si la gente no puede salir de su casa y por el otro lado si algunos de sus líderes están encarcelados y tampoco existen garantías de observación internacional o nacional y el sistema electoral está controlado y monopolizado por la maquinaria del fraude del frente sandinista es decir ¿hay alguna hay algún indicio hay algún indicador más allá de la creencia más allá de la fe de decir si la gente va a salir masivamente a votar aunque sea con el último precandidato como han sugerido algunos de los líderes de CxL ¿hay acaso algún indicio que diga si hay un clima en el país que apunta a estas elecciones? Clima y condiciones mínimas no hay no hay ningún tipo de condiciones y así lo han podido bueno constatar bueno lo constatás con el simple hecho de saber que hay cinco precandidatos que son rehenes de la dictadura en este momento y hay un estado de sitio policial donde patrullas en toda Managua y en todo el territorio nacional está ahí vigilando para tratar de aplastar cualquier protesta cívica entonces la incógnita es esa la pregunta es esa ¿cómo arrebatarle a Ortega unas elecciones bajo sus condiciones bajo estado de sitio policial y que toma de rehén a todos los precandidatos que representan un peligro para él bueno la alianza ciudadanos por la libertad quiere agotar la vía electoral y apuesta por el voto útil apuesta por el voto masivo en las urnas y la unidad a pesar de que no hay condiciones mínimas en este momento y una escalada represiva que ha radicalizado realmente este nuevo modelo autoritario del régimen de Daniel Ortega a nosotros como periodistas nos corresponde hacer las preguntas la cuestión es si los políticos están respondiendo a estas preguntas que son también las que se hace la ciudadanía Cindy Carlos Fernando me parece oportuno mencionar lo que la doctora Vilma Núñez presidenta del CENIT comentaba anoche en nuestro programa también y ella decía que además de la represión que vemos de manera directa contra la dirigencia de la oposición con el encarcelamiento de estas 21 personas en las últimas semanas ella ha constatado junto con su equipo que también existe una represión generalizada y acciones pues que están hechas para poder para intimidar y amedrentar a la población en general ella mencionaba casos como los que han circulado en redes sociales y que ellos han podido verificar de policías que detienen a personas en la calle o que las bajan de automóviles le toman fotos y toman fotografías y les piden que les den el celular para que revisen la información que andan allí mencionaba también el caso de la Universidad Nacional Autónoma de León en donde se aplicó la expulsión de unos estudiantes por una supuesta traición a la patria o algo similar entonces para la doctora Vilma Núñez no existen las condiciones para esa votación masiva ella considera que hay un temor en la ciudadanía que además puede proyectar perfectamente como una policía electoral va a estar presente en los diferentes centros de votación y que lamentablemente es esa misma policía que durante los últimos tres años se ha dedicado a reprimir a la ciudadanía y que por lo tanto eso va a tener un efecto en la gente en decir si realmente es un riesgo salir a votar ese 7 de noviembre tres semanas para la inscripción de los candidatos no solo de este presidente sino también de los candidatos a diputados y después viene el proceso de impugnaciones reposiciones etcétera Octavio ¿cómo está hoy el calendario electoral? ¿a qué se dedica en este momento el Consejo Supremo Electoral? yo vi una entrevista que me llamó la atención de Mayra Salinas magistrada del Consejo Supremo Electoral que le brindó un medio ruso de información donde ella dice que no es verdad que esté ningún precandidato preso porque nadie es candidato o precandidato que solamente son aspirantes a la presidencia sí así lo dijo tal como lo está diciendo su argumento es que todavía no se ha dado precisamente el proceso de inscripción del cual está hablando Elmer porque para ellos van a ser candidatos hasta cuando se han inscrito y se hayan resuelto el tema de las impugnaciones pero esa es parte de cómo se llama de una posición partidarizada y tratando de ignorar y de el tema de las violaciones a los derechos humanos que obviamente tiene incidencia en todo este proceso o sea este golpe a la democracia porque es un golpe a la democracia el que está ejecutando Ortega se da en parte demuestra una gran paradoja o sea porque el mismo Ortega en 2018 cuando le propusieron la salida a través de elecciones adelantadas él se negó en todo momento y luego dijo vamos a 2021 en elecciones y ahora está dinamitando cualquier posibilidad de un proceso electoral a través del encarcelamiento de los 21 rehenes de los que hemos hablado pero también de ponérsela muy difícil a la oposición o sea si vos te pones a pensar falta un mes un mes exacto para que se dé la inscripción de candidatos porque entre el 28 de julio y el 2 de agosto y además de los candidatos la fórmula presidencial tienen que elegirse también los candidatos a diputados y los candidatos al parlamento centroamericano entonces estás hablando de una serie de ejercicio complejo yo no todavía no he podido no lo han informado de ellos cuál va a ser el mecanismo para la selección de todos estos candidatos a mí al menos no me ha quedado claro pero lo que sí te puedo decir es que están a contrarreloj y todas estas trabas que usted ha venido poniendo para mí está dinamitando cualquier posibilidad de que se den elecciones o sea yo este ejercicio al menos hasta ahora bajo la sombra de la represión bajo la sombra de la represión judicial bajo la sombra que ejecutan los paramilitares y la policía yo lo llamaría un ejercicio de votación pues o sea no diría que el ciudadano va a elegir en estas condiciones hasta hoy ¿sí? ahora ¿qué papel va a jugar digamos la comunidad internacional la presión que se esté ejerciendo y que el ojo del mundo esté atento a lo que está ocurriendo habrá que ver qué pasa pues pero a mí me parece que Ortega ha demostrado con estas acciones que le aterroriza la posibilidad de un proceso donde pueda competir ¿sí? y todo estos precandidatos incluso el caso de tu hermano de Pedro Joaquín es impresionante ¿no? que ante la posibilidad de que fuese candidato pues terminó 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 encarcelado ¿sí? o sea Ortega cualquier posibilidad de competencia lo asusta y eso para mí la única lectura posible es que él está claro a lo interno de que es un régimen impopular completamente habría que ver qué dicen las encuestas y si es posible tener algún tipo de credibilidad y confianza en las encuestas bajo este sistema de terror que se está viviendo en el país pero bueno ese es otro tema vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Lester Alemán dirigente juvenil dirigente estudiantil de la organización aún que forma parte de la alianza cívica y de la alianza ciudadana hola continuamos acá en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales nos encuentran como Confidencial Nicaragua en Facebook Instagram Twitter y también en nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica ya está con nosotros el dirigente juvenil Lester Alemán de la alianza universitaria nicaragüense y también integrante y miembro de la alianza ciudadanos por la libertad buenos días Lester muy buenos días Elmer y a todos nuestros radioescuchas de esta plataforma Confidencial a quien aprovecho para solidarizarme con todo el equipo por estas arbitrariedades cometidas contra ustedes ya en dos ocasiones pero que aún así el periodismo sigue sobreviviendo porque la verdad se impone Gracias Lester estas agresiones en efecto nosotros somos el blanco de estas agresiones pero en última instancia pues lo que se pretende es callar el derecho de los ciudadanos a informarse y aquí estamos nosotros tratando de mantener invariable este compromiso de informar vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con la crisis política del país los precandidatos presos los rehenes electorales y el impacto que esto tiene en el proceso electoral pero antes me gustaría conocer tu reacción sobre lo que ocurrió en la UNAM León donde varios estudiantes han sido expulsados de manera definitiva y pareciera que se les está aplicando atribuyendo algo parecido a esta ley de soberanía donde se les culpa supuestamente promover la inestabilidad en la universidad al momento de conocer la noticia Carlos a nosotros nos pareció sumamente alarmante que se intente importar la toxicidad de lo negativo que tiene una ley tan arbitraria como la ley 1055 que se le ha aplicado a los distintos ahora presos políticos que estuvieron nombrando sus aspiraciones que eran precandidatos que estaban al frente de una organización empresarial etcétera que fueron últimamente capturados y justamente exportarlo ahora a estudiantes dentro de los recintos la misiva que presentaron de manera arbitraria justamente firmada por los responsables decía que habían atentado contra la estabilidad y la paz del recinto violando el código estudiantil es justamente casi similar a lo que se aplica a nivel nacional una ley que con nota como traidor a la patria a todo aquel que está en contra de este régimen entonces desde ahí para nosotros obviamente denunciamos esta arbitrariedad como también las más de 85 expulsiones que hubo a los inicios de abril del 2018 y luego continuaron en el 2019 para aquellos que querían restablecer sus estudios en Unan León Unan Managua y ahora vemos esta expulsión de 5 estudiantes por una violación al supuesto código pero desestabilizando la paz y la tranquilidad del recinto parecería ser entonces que ahora están exportando esta ley que viene tras una raíz de odio que viene tras una raíz de una connotación que segmenta a la población entre quien es traidor y quien entonces es adulador del régimen para nosotros una arbitrariedad que se le aplique a un ciudadano como que se le aplique a un estudiante pues naturalmente estamos expuestos todos y vemos que esto justamente busca segmentar a la población entre aduladores y traidores aquí para nosotros sabemos que exigir la libertad exigir la justicia exigir la democracia hacer periodismo y resistir que a un régimen adversario totalitario como este no es ser traidor a la patria ahora Lester que está ocurriendo en las universidades después de las protestas después de esas expulsiones pareciera que el régimen a través de la policía a través de la UNED retomó el control de las universidades públicas o al menos lo impuso por la fuerza esta nueva expulsión es una reacción a la presencia del movimiento estudiantil en las universidades acaso esto podría ser un indicador de una nueva escalada ahora también en las universidades no habría necesidad de presencia de un movimiento estudiantil para mostrar el rechazo de los estudiantes recuerdo que a finales del año pasado donde yo también estaba dentro de mi recinto antes de finalizar mi carrera había un hartazgo generalizado y no necesariamente estaba siendo dirigido por un movimiento estudiantil dado que había una mezcla de organizaciones al interno de la UCA desafortunadamente sí hay que aceptar que se ha impuesto el control totalitario dentro de los recintos pero ya no se ve esto como una maniobra del mismo UNED sino aquí hay un trabajo articulado entre los sindicatos algunos maestros y también en el sistema administrativo que intenta hasta disuadir cualquier cualquier rechazo y desafortunadamente también a esto se le suman los guardas de seguridad mismos que intentan localizar mismos que intentan amedrentar y otros que están bajo la vigilancia permanente de cualquier intento de protesta eso se ve en cualquier recinto en algún momento lo vi mi universidad en la UCA lo vi también sabíamos información que estaba sucediendo en la UNICA que estaba sucediendo en la misma UAM había como algunos lo justificaban para proteger el recinto editar cualquier intento de protesta mientras afuera de los portones y los muros veneja la policía intentando también eliminar cualquier acción pacífica y cívica de rechazo ante este adversario entonces hay un trabajo de imposición total para evitar que el rechazo como sabemos perfectamente que su raíz y su naturaleza es joven se intente disuadir desde los recintos porque ya demostramos en el 2018 que somos quienes nos levantamos en primer momento para demostrar el hartazo que hay en esta sociedad ahora que si no me meten león yo como lo veo a nivel nacional aquí se está incubando un mayor rechazo a este sistema y entonces por ende es donde he apelado yo a que el cauce o la válvula de presión y desahogo de ese rechazo de ese enchiche de este maíz sea por medio del proceso electoral verdad que ha sido claro la intención de la ciudadanía en ir a votar y la intención de los jóvenes en involucrarnos en este proceso lo que estás describiendo es un estado policial en torno a los recintos electorales ese hartazgo ese rechazo esa protesta a este sistema totalitario esa demanda de democracia de autonomía universitaria de parte de los estudiantes de que manera se pueden causar en ese proceso electoral que está señalando si el proceso electoral también está sometido bajo el estado policial no hay libertad de reunión no hay libertad de movilización hay cinco precandidatos presidenciales presos hay un partido al que le cercenaron de su personería jurídica y prácticamente el sistema electoral está bajo la ya no digamos la amenaza es decir ya se inició un proceso de eliminación política qué esperanza pueden tener los jóvenes por esta población de ir a este proceso electoral mi mayor condición para continuar es que yo no veo opción con Daniel Ortega en el poder yo no veo futuro con Ortega retornando al poder por tanto como joven lo que me impulsa a mí es acabar con esta noche ocurre y superarla eso para mí ha sido casi generacional y contagiado a mi padre a mi hermano entonces pasa igual en otras familias es decir hemos reproducido los jóvenes el sentimiento de querer desarrollarnos y progresar en Nicaragua pero bajo otro sistema que no se tenga que recurrir al totalitarismo para amedrentarnos yo he sido creyente estamos trabajando en nuestro esfuerzo como movimiento joven de ir agrupando a más muchachos que se han ido involucrando en este proceso pero ante lo macro que es el escenario electoral donde todas estas intenciones es dinamitar el proceso electoral y catapultarlo para nosotros justamente actuamos en el sentido contrario es decir mantener la insistencia y estar convencidos de participar en el escenario electoral es justamente darle a Nicaragua una oportunidad de superar esta crisis porque no vemos una alternativa real en el corto plazo esto pasa si necesariamente por la masividad de la ciudadanía que por medio de ese rechazo y por medio de ese hartazgo que ya lo demostró hacer salga nuevamente a participar para mí la masividad del voto es el antídoto ante la represión la masividad del voto el antídoto ante el fraude y la masividad la masividad del voto es el antídoto también ante aquel intento de estado policial impuesto porque para nosotros en este último momento hemos visto que hay más muchachos por ejemplo más interesados de universidades que quieren sumarse a la fiscalización del voto porque ahí ya se busca también además de preparación de trayectoria y de aguante como decimos bueno se busca también mínimos conocimientos y justamente ahí ves que ya llega aunque sea ahorita de manera silenciosa la intención de participar en lo que vemos como definitivo entonces yo no pero 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 la masividad del voto depende al menos de tres factores principales el primero es la confianza en que tu voto será contado y será respetado en el sistema electoral actual no solamente hay una maquinaria de fraude desde las juntas receptoras de votos hasta el hasta los magistrados del consejo supremo electoral sino que no hay derecho a la observación nacional ni internacional para vigilar este sistema en segundo lugar la confianza también se debilita cuando vos no tenés derecho de salir a la calle a marchar ni siquiera con la bandera azul y blanco menos todavía con la bandera digamos de un movimiento político el otro factor fundamental que facilitaría un voto masivo son los liderazgos los liderazgos presidenciales los candidatos los liderazgos a diputados y en este momento bueno los principales líderes de la oposición están en la cárcel ya fueron despojados de sus derechos políticos y la gente dice si le volaron la cabeza a esto pues que que posibilidades tendremos realmente de tener un voto masivo entonces la pregunta es en qué momento la oposición el movimiento de ustedes que está participando en este proceso van a llegar a tomar una decisión sobre esto o ya la tomaron es decir van a ir a esa elección en cualquier circunstancia así como están las cosas ahora con cinco precandidatos presos y posiblemente otros más y con un incremento de esta ola represiva o ese es un tema que todavía está en discusión todavía todavía se discute pero hasta este momento yo lo que te puedo asegurar es que estamos convencidos que el proceso electoral lo intenta dinamitar porque no está convencido de que Ortega puede ganar todas esas condiciones que usted me ha planteado las cuales también yo he vivido es justamente una demostración que eran ventajosas hacia su sistema y aún así se tuvo que ir detrás de la competencia a generar cacería contra liderazgos y la estrategia de fondo de esa supuesta operación y burda operación tanto 2021 es generar en el nicaragüense descontento generar en el nicaragüense una desmoralización y generar en la oposición un retroceso hacia su participación luego justificar la ausencia de la oposición para instaurar su sistema cinco años más careciendo de legitimidad yo lo que apelo es justamente que esa masividad del voto si conlleva de confianza aprovechar al máximo de que estás trabajando en el territorio que hay mucha mucha población que se ha sumado a esa unidad territorial donde tenemos referencias por ejemplo en río san juan tenemos referencias en siuna tenemos referencias de muy muy en este caso menciono tres tres distintos lugares donde se comenzaron a organizar desde cualquier movimiento que existía en su localidad y a partir de ahí se está trabajando impulsando para escoger a las personas que vayan a estar dispuestas a en medio de los riesgos a asumir un tema de liderazgo yo he sido muy claro y enfático aquí ninguna organización se presentó de manera hecha a la medida de un líder o de una persona pues no es un nivel jerárquico estamos conscientes de que iba a ser una carrera de relevo naturalmente condenamos esta persecución y los atropellos que se han cometido y yo le puedo decir quienes queden deben continuar aún yo estando en el riesgo entonces para nosotros la lógica de ir en contra de los cálculos de Ortega es que viendo que todas las condiciones estaban a su favor aún así arremete contra los líderes de oposición una clara evidencia de su temor a participar con una oposición real en el proceso electoral por tanto nosotros aunque este tema todavía está en discusión hasta el día de hoy yo les puedo decir que estamos convencidos de que es la solución a corto plazo para nuestros males considerando de que la confianza se construirá con un líder con un aspirante a la presidencia que lo tendré que guardar hasta el 28 de julio y naturalmente a partir de ahí construir en lo nicanagüense la idea de que esa persona apoyada por todos y entendiendo que todos vamos a ser prácticamente candidatos de la oposición porque hasta por debajo de las piedras parecen irnos a buscar entonces al asumir que todos podemos tener esa responsabilidad y que el candidato puede ser de todos y de nuestra misma realidad y a pie no conocido que salió de manera imprevista y que salió de última obra entonces y que a partir de ahí nosotros construimos una ilusión de que vamos a lograr ese esfuerzo si todos participamos naturalmente los riesgos están claros y son evidentes para nosotros el artargo de la ciudadanía todavía es posible conducirlo hacia el proceso electoral mencionaste algunos municipios en el interior del país donde decís que la gente se está organizando yo he notado recientemente yo entrevisté a a Kitty Monterrey presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad y con frecuentes estructurados en el norte centro del país del corredor de la contra de la franja canalera y ciertamente posiblemente en esos lugares existen mayores niveles de rechazo y de resistencia a Daniel Ortega al frente sandinista al orteguismo pero realmente las raíces de la rebelión de abril los grandes espacios donde la gente salió a protestar fueron las grandes ciudades del pacífico empezando por Managua por León por Estelí por Masaya por Carazo es decir la mayoría política azul y blanco está en todo el país pero sus núcleos más fuertes realmente están en las ciudades y la pregunta es a dónde están es decir cómo se organiza la gente en estos lugares de las ciudades donde existe incluso un mayor fortalecimiento del estado policial la oposición tiene capacidad como lo demostró en las protestas de abril realmente de hacer valer esa mayoría política en estos grandes centros urbanos tiene líderes que puedan tener la capacidad de movilizarla también electoralmente hay que considerar de que la misma efervescencia de abril del 2018 será atestiguada en un proceso como el 7 de noviembre no, no veo que eso suceda antes porque recordemos que son por detonantes naturales ¿verdad? aquí no hay algo provocado como tal y es ahí donde cada uno de nosotros hasta este momento ha ido trabajando como bien dice usted en las principales ciudades que también trabajo más fuerte aún porque lidias con personas que sí quieren involucrarse lidias con la con la represión y también lidias con personas que no quieren involucrarse porque tenés una participación activa en un proceso electoral pero no necesariamente dentro de una estructura partidaria y eso sucede en Managua en Matagalpa sucede en León en Masaya etcétera las corrientes más tradicionales electorales centro-norte del país etcétera y a partir de ahí ahorita el esfuerzo justamente era prepararte con lo que enviarán del sistema que se lo envían al partido político en este caso Ciudadanos por la Libertad que te envían la cartografía te envían las fichas de inscripción de los fiscales y todo eso y a partir de ahí es donde viene la búsqueda también de esos liderazgos que en abril ayudaron a convocar marchas que en abril ayudaron a dirigir marchas que en abril ayudaron a estar en distintas formas de protesta para ese involucramiento ya directo aunque sea de manera silenciosa porque para nosotros sí es vital la organización en estas grandes ciudades justamente para demostrar el cauce que vos podés tender para el 7 de noviembre y en todo caso también demostrar que tenés fuerza para resistir y obviamente denunciar cualquier intento de fraude y eso se logra justamente con la organización en estas grandes ciudades como también en todo el territorio nacional pero ahí está para nosotros la clave del involucramiento de muchos jóvenes y yo hablo de los jóvenes porque es mi realidad en la que mi organización por ejemplo ha estado al tanto se han sumado y nos dicen miren pero aguarden un momento porque mi familia quiere involucrarse pero estamos esperando el día pero el día para ellos es conocer a la figura conocer a la persona y si eso depende del 28 de julio pues dependerá del 28 de julio al momento que se inscriba y se haga público en la carrera de relevo que tendremos que hacer y a partir de ahí viene el entusiasmo Carlos yo no 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 me adelantaría ese entusiasmo porque la ciudadanía pues conocería quién es quién es quién le va a representar y quiénes son aquellos que se pusieron en una lista y que contra todo costo pues vamos a continuar caminando y no necesariamente estando en una lista o estando fuera de ella aquí el proceso electoral pues nos convoca a una mayoría y una mayoría que se ha notado si no pues veamos ahora que en medio de todas las condiciones el Frente Salinista no ha tenido la capacidad para realizar un repliegue con masividades de gente pues teniendo armas teniendo recursos y teniendo casi el control del Estado para nosotros es básico entonces la participación del ciudadano ya en la última etapa pues del proceso electoral donde al menos ya podés enviar una solicitud de permiso y si ya no te la dan pues queda en evidencia que la misma Policía Nacional no quiere darte ni permiso como organización política de hacer un mitín y a raíz de todo eso viene pues el entusiasmo la efervescencia el contagio ir a buscar a la gente y entusiasmarle para participar en lo que nosotros catalogamos la última etapa Lester no sé si he entendido bien lo que has transmitido en relación a este proceso de selección de candidatos presidenciales de candidatos a diputados bajo la guillotina que existe en este momento es decir no vamos a hablar de nombres sabemos quienes están presos sabemos quienes están inscritos sabemos quienes habían demostrado su interés de participar en el proceso y ahora Kitty Monterrey ha dicho esto se va a abrir también a otros sectores estás diciendo que de aquí de este proceso de aquí al 18 de julio y las semanas que continúan se va a llevar a cabo de manera reservada es decir esto no es un proceso público para no exponer al eventual candidato a que sea eliminado de manera anticipada por el consejo electoral y por Daniel Ortega ¿cómo van a proceder? ¿cómo lo van a seleccionar? por explicado el involucramiento de la ciudadanía en general ahora quiero aterrizar un poco en su pregunta el mecanismo de selección de candidatos ya en esta etapa donde consideramos en algún momento la participación activa de debates públicos etcétera sabemos perfectamente que eso ahora está como una condena es una guillotina sobre cualquier aspirante a la presidencia por tanto el mecanismo se llevará de manera silenciosa de manera discreta en lo posible también hablando con las estructuras que están alrededor de la Alianza Ciudadanos por la Libertad y el 28 de julio hacerla pública y de esa manera que el riesgo sea menor al que se pueda cometer antes del 28 de julio repito el 28 de julio que es la inscripción y estemos al tanto pues de que esto es una carrera de relevo donde se está haciendo todo lo posible por involucrar a los movimientos territoriales en el territorio en las comunidades en los barrios para consultar acerca de esos liderazgos hablemos de los diputados departamentales diputados nacionales y los aspirantes a la presidencia pero de manera discreta y no tan pública como pretendíamos hacerlo antes de la captura ya no van a realizar encuestas con la población Lester Lester perdón ya no van a a conocer a auscultar la opinión de la población a través de encuestas ya sea encuestas presenciales encuestas telefónicas encuestas a través de medios digitales se hará se hará pero insisto de manera sigilosa dentro de las organizaciones que tienen la estructura en este caso de la Alianza Ciudadanos por la Libertad considerando de que estamos ahorita valorando cuál puede ser el mecanismo más seguro para que el aspirante no sea encarcelado no sea buscado no sea reprimido antes aún de verlo inscrito en una lista Muchas gracias Lester Alemán hay muchas hay muchas más preguntas que sobre las cuales seguir conversando pero se nos ha agotado el tiempo aquí hoy en Confidencial Radio estaremos a la expectativa de cómo avanza ese proceso creo que hay una preocupación generalizada en el país sobre cómo se ha venido ejecutando esta política de represión guillotina y represión legal para mantener en la cárcel hasta hoy a estos 21 rehenes electorales de manera que bueno se abren muchas preguntas más sobre cómo se puede preservar este proceso de selección de liderazgos políticos en una condición extrema de estado policial que está viviendo el país muchas gracias a toda nuestra audiencia de Confidencial Radio regresamos al mediodía a las 12.30 en 12 en punto con nuestro reporte de noticias y este domingo estaremos como siempre en esta semana a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook hasta entonces Esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo